Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo los trata la vida? Espero que muy bien. Me da gusto que estés nuevamente aquí y ahora sí te voy a enseñar Optimus Prime completo. The Last Knight, la vez pasada cuando le hicimos reseña no tenía su espada. Entonces me di mi vuelta y me habían dicho que sí la tenían por ahí. Hay veces que te dan los bootlegs incompletos, desafortunadamente uno tiene que estar ahí checando que tenga los accesorios. Hay veces que te los dan después, en ese momento viene en una bolsita, otras veces tienes que darte otras vueltas. Aquí así es como se ve completo con esta espada y pues ya la espada le da un plus extra y pues se los quise compartir en un video de volada. Y bueno pues aquí nos acercamos para que si en algún momento compras esta figura bootleg de Optimus Prime, bueno sepas que tiene una espada y que tiene su especie de escudo ahí a un lado y pues estos son los accesorios donde lo tenemos completo. Y pues muchas gracias por seguirme, nos vemos en la siguiente entrega y un miniclip rapidísimo. Bye.